Miren, allá hay banda BMX No sé qué andan haciendo por acá Estaría bien Caerles La neta A ver, vamos a ver qué onda Yo no los conozco en realidad Pero vamos a ver A ver, es que no alcanzo a ver quiénes son No, no los conozco ¿Qué andan haciendo? ¿A dónde le han dado un rato? No, no, está chido Ya los tres cambiados de acá Ni siquiera había visto acá De este lado Tumaron hasta los cerritos No, está chido Y luego ese botador está chido ahí, ¿no? ¿Cuánto estamos ahí? Sí Está raro El 180 No, está con todo Es un vagabundo Siento que le voy a pegar Le voy a pegar al árbol ¡Oh! 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 Como que me saca de donde ese bordito que tiene abajito Está raro Está raro, ¿no? Sí Sí No, voy así Es luego, luego, en cuanto caigas a la planchita Es agalarle ¿Verdad que sí? Está raro Se me enredaron los audífonos ¿Qué bobo? ¿Qué bobo? Ah, es que aquí estaba acercado Aquí había malla ¿Verdad que sí, güey? No dejaban pasar por aquí ¿Verdad que sí? Eh, sí, es cierto Unas calcas, güey Para que las peguen Casi no Cuando eso estaba cerrado Me acuerdo que no me gustaba Venir a esta parte No traigo aire Deja ir acá enfrente Antes de que se le baje más Ahí se ven ¡Pero! Amigos, me ponché Es lo más triste que puede pasar A un biker motivado como yo Ni modo Así es esto Así es esto De los abarrotes, dicen Y es que aquí ya no hay más Gasolinerías Hasta No, ya me ponché de plano Ya me ponché No es mentira, banda Miren Fíjense Miren Oh, sí me ponché, gacho La neta Mi especialidad no es pegar parches Estoy un poco asustado, banda Porque ya se va a hacer de noche No me gusta andar en la BMX de noche Ya saben por qué Entonces Lo que voy a hacer es Pues pegárselo bien Ahorita Bueno Vamos a hacer un tutorial rápido Vamos a tratar de pegarlo De bajarle todo el aire Y de apretarlo con mucha precisión aquí Para que No se nos vaya a salir el aire ¿Verdad? Porque si se nos sale el aire Si este parche se despega Olvídate Y creo que no pegó bien Y creo que no pegó bien Se me ponchó la bici, banda Me ponchó la bici Ando bien aguitado Y no hay donde parchearla Y pega mal el parche Y cuando pegas mal el parche Pues Se despega Ahorita vamos a ver Conseguimos una Pago para echar aire Porque si no Vamos a quedar varados Por aquí Siempre me la voy a arribar por aquí Espero el aire me ajuste Y aquí a la calzada Esa es la idea Bueno ¿Quieren quedarse hasta esta aventura? Yo creo que esto es lo peor Que le puede pasar a un biker ¿No? Cuando ya se quiere ir a su casa O O así Se le poncha la bici Estoy empezando la bici Nada más que no quiero No quiero frenarme Si no se me va a acabar Lo último que me queda De aire Y en los pulmones Lo malo aquí es que Ya no hay tantos bikers Ni nada Antes salías en bicicleta Y Te encontrabas Allí en una calzada O así Aquí no hay nadie Nadie que me pueda hacer valer Ahora Oigan la verdad no le puse bien el parcho No sé Pero está funcionando Ustedes vieron como le quito el parche Y es muy poco probable que vuelva Que vuelva a pegar así Ahorita la vamos a ver Bueno amigos Yo creo que aquí la vamos a parar Este Vamos a ver si encuentro alguien en el escritorio Si no Y aquí le cortamos ¿Va? Creo que ahí hay buen material De De esta humillación Entonces pues Vayamos Y Esperemos Si alguien nos puede hacer el favor No hay nadie Nadie Yo creo que nos vamos Vale conmigo Cambiando la vida Yo ¡Vamos! ¡Vamos!